hola qué tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo vamos a hablar sobre cómo hacer crecer la artemia salina ojo quiero aclarar algo esto es cómo hacerla crecer no es reproducirla no quiero que se vayan a confundir no sé cómo es la reproducción de la artemia la verdad yo en esto soy nuevo de cómo hacerla crecer he leído un poco visto también un par de vídeos y bueno he puesto en práctica ambas cosas de lo teórico y de lo que he visto y me ha funcionado hasta el momento la verdad que tengo este recipiente que yo aquí todos los días que oclusión artemia entonces todos los días me sobra artemia entonces lo que yo voy a es haciendo metiéndole aquí echándole aquí toda la que me sobra y ahí la voy dejando a veces se me moría a veces ahí quedaba y ahí dejaba todo eso cuando se llenaba lo botaba pero esta vez yo dije no voy a tratar de hacerla crecer me puse a a buscar información y bueno he estado poniéndolo un poco en práctica hoy la voy a alimentar ya te voy a enseñar con qué la alimento y el objetivo de esto es hacerla crecer para qué para poder alimentar a mis peces juveniles o adultos recordemos que la artemia salina es un alimento sino que más proteína tiene no me recuerdo exactamente cuánto es el porcentaje de proteína no sé si es un 24% si alguien lo sabe exactamente me lo puede dejar en los comentarios pero es el alimento vivo con un porcentaje muy alto de proteína te voy a mostrar el tamaño que tiene esta artemia no te voy a decir cuánto tiempo tiene porque realmente no lo sé no lo llevo así que te voy a mostrar cómo será la artemia todo esto que ven encima son los huevos y es que no eclosiona verdad te voy a enseñar quiero ver si podemos ver un poco bueno ahí se ve miren se ven unas artemias que ya están algo grandes y se ven unas que están pequeñas fíjense de que realmente si se puede hacer crecer la artemia ahí pueden ver ustedes las que se ven más grandes creo que se logran ver bien vamos a sacarlo un poquito más todo eso miren el tamaño que tienen ya están un poquito grandes crecen más todavía ellas crecen más fíjense de que esto es de paciencia igual que vaya creciendo la artemia créanme que es un alimento que que ayuda bastante a nuestros peces sin mentirles a veces me sobraba artemia le daba todos mis peces y todavía me sobraba un poquito a veces hasta lo botaba así se los digo pero lo que hice yo es empezar le echar en este recipiente y él ha estado alimentando y ha ido creciendo por cierto no la tengo con oxígeno porque hay mucha gente que le pone oxígeno yo no yo la tengo así nomás y así ha ido creciendo ahí se puede ver miren creo si se nota bien el tamaño que tienen ya quiero llevarlas a una etapa adulta si se puede para empezar a darle a mis peces en este recipiente hay pero miles de miles de artemias así se lo digo hay miles no les puedo dar un dato exacto pero hay demasiadas así se los digo si tenés artemia y te sobra no la desperdicies puedes hacerla crecer y esto te va a ayudar para alimentar a tus peces cuando ya estén en etapas de juveniles o adultos incluso para prepararlos para la reproducción esto te va a ayudar mucho este te voy a mostrar con que el alimento fíjate que yo ocupo estaba viendo y que mucha gente ocupaba la levadura de pan con levadura de cerveza yo una vez lo intenté hacer con eso y no me resultó te soy sincero no me resultó luego vi que otras personas y vi y leí que lo que era bueno para alimentarla era la espirulina yo creo que todos ya sabemos que es la espirulina realmente aquí en el país es muy difícil de encontrar al menos yo nunca encontraba igual nunca me dedicaba a buscar pero recordemos que el espirulina como una alternativa también porque porque yo tengo que este es agua verde esta agua es la que ocupó para alimentar mi pulga de agua entonces con esto mismo con esto mismo podemos alimentar la artemia salina ahorita les voy a echar un poquito nada más con esto mismo podemos alimentar la artemia salina y créanme que ellas van creciendo muy pero muy rápido no te puedo dar tampoco un un tiempo exacto de cuánto tienen con cuánto se tardan en crecer no sería mentirte porque no lo llevo anotado pero con esta agua verde ella se alimentan ellas se alimentan y ahí van creciendo poco a poco poco a y así puedes ir teniendo también tu propio cultivo de artemia salina no es la gran cosa no es difícil no es para nada difícil como te digo yo tengo este recipiente aquí de todo lo que me soba de artemia lo voy echando aquí y ahí la voy a llevar hasta que llegue a su etapa adulta si primero dios se me da como te digo es muy fácil alimentarla así como alimentas a la pulga de agua así puedes alimentar la artemia salina eso sí recuerden que la artemia salina es de agua salada todo esto que ven ustedes aquí todo todo esto es pura agua salada todo esto son los poquitos de artemia que me van sobrando lo voy echando lo voy echando hasta que se llena todo el recipiente así que como te digo yo claciono todos los días artemia por eso es que todos los días le he hecho así que bueno vamos a hablar hasta donde llegamos ahorita te quería mostrar esto y te quería mostrar más que todo con que la puedes alimentar y es con el la famosa agua verde le llamamos nosotros que es el agua que se cría de tanta el alas el micro planto que le dicen que el agua se hace de color verde y con eso lo puedes alimentar muy fácil así que bueno amigos quería mostrarte esto espero que te haya gustado el vídeo como te digo si tienes artemia clusiones artemia todos los días ya viste cómo la puedes alimentar y cómo hacerla crecer esta es la manera más fácil yo lo estoy haciendo me está dando resultado y más adelante te voy a mostrar en otro vídeo cuando ya estén más grandes ellas incluso cuando ya vaya a alimentar a los peces así que bueno espero que te gustó el vídeo si te gustó el vídeo regalame un like suscribirte al canal y nos vemos en el próximo vídeo